Quiero decirte que, bueno, la afluencia, tomando en cuenta, esta es mi primera elección en este centro electoral, he estado en otros donde ha habido a lo mejor menos gente, o anteriormente en uno que ha habido más gente, y eso depende obviamente de la cantidad de personas que están registradas. Este se puede decir que es un centro intermedio, que no hay demasiados electores, no hay muchos electores y tampoco hay tan poquitos. Entonces, bueno, mira, sí, o sea, ha venido llegando gente, algunos ahorita vinieron juntos en grupos de tres, en familia, otros han venido solos por allí, pero bueno, lo que esperamos es que sigan viniendo y que la gente, bueno, venga a participar en el día de hoy, nosotros estaremos abiertos para recibirlo y que puedan ejercer, puedan hacer democracia a través del voto, que es lo que nosotros en el día de hoy, los venezolanos, estamos practicando.